Viste, no es cierto, acá todo el año hay que respirar, este es un país desgraciado, así. Por ejemplo, fíjate la cortina musical de Longo Bardi, es un tema de Steam. La cortina musical del Gordo Lanata, ¿viste? La cortina musical norteamericana. Radio Continental en Buenos Aires pone todo el día música de los Beatles. Y en la radio se escucha en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Yupanqui, de Piazzolla. Entonces, esto hay que decirlo. Estos festivales sobreviven pese al ataque, lo que ignoran a este género, los medios de comunicación. Antonio, decías sobre la aplicación, sobre la difusión de la música nuestra, autóctona, en bares, restaurantes. ¿Hay una ley que está hecha por ti en la Cámara de Diputados? ¿Qué falta para aprobar? No, efectivamente, y no se aplicó. Porque con esa ley era estimular a todo aquel músico, a todo hotel que pase de Chamamé, el Estado se hace cargo y paga los impuestos de la utilización de esa música. Y provee esa música funcional como para que... ¿Comenzó a usársela dos o tres meses? Que hubieron muchos traspiés políticos y todo eso. Yo voy a hablar con Gustavo de eso por ahí en marzo, abril, voy a ver si hablo. Porque ahora están en la vorágine de esto. Pobres también tienen un lío que les llueve. Pobrecitos, los veo con una angustia y vienen ahí con este espelote. Entonces, prefiero hablar con Sigur y con todos los muchachos a ver cómo empujamos de nuevo esta. Antonio, ¿qué preparaste para esta noche maravillosa que tenemos? Bueno, voy a ir a eso porque Irupé se quedó porque la operaron a la mamá del maxilar, como cinco horas de operación. Yo rompí la camioneta en el camino y tuve que mandar un músico de vuelta y un técnico. Ahí me llamé a Germán Mano Bispo, que es un acordeonista que ganó un premio mundial en Roma de acordeonista. Entonces me acordé de él y lo llamé porque viví en Colón. Y él me dio la camioneta y en esa camioneta vine. Sí, entonces ya tuvimos que mandar un músico de vuelta, Hugo Moina, tuvo que irse porque nos cabía en la camioneta. Entonces ahora vamos a sentarnos y a ver qué vamos a tocar. Acá están los sobrevivientes. O sea, hoy va a ser fuerte, Antonio. En trío. Sí, sí.